Aquí en Advance Factory nosotros vamos a presentar sobre todo dos marcas novedosas, una de ellas es MC, es un fabricante italiano que fabrica máquinas de desbarbado y terminado de chapa de piezas cortadas en corte térmico. La gran ventaja de esta marca o este producto es que hay una gama muy amplia y no solo apostamos con las máquinas de grandes producciones y de gran formato sino máquinas sobre todo pequeñas asequibles para la empresa productora de reducidas dimensiones. También presentamos TMS Tecnocut, son máquinas de corte por agua que nos ofrecen una versatilidad muy importante en la producción de distintos materiales y con una gran calidad de producto. Y por último también, aunque no es novedad, ya se conoce de hace muchos años, reforzar lo que es la presencia de Tekoi con nuestra representación, que es un producto nacional que ha tenido un crecimiento a nivel tecnológico y a nivel productivo muy importante, estando ya en muchos puntos en el mundo y aquí reforzando porque es un producto que está siendo muy interesante. Bueno, hoy día básicamente creemos que debido a todos los costes energéticos que estamos teniendo, ha afectado muchísimo en la industria, en la producción, los costes se han elevado, con lo cual es muy importante ir a buscar la eficiencia junto con mantener las productividades y mantener también los estándares de productividad con la calidad. Es decir, que no bajemos calidad teniendo una productividad elevada. Bueno, para nosotros creemos que es muy importante recuperar un evento de estas características porque la industria en el sector metal mecánico en Cataluña, como en otros sectores, debido a la crisis económica que hubo hace 10-15 años, pues ha evolucionado muy bien. Las empresas, tanto pequeñas como grandes, han invertido en tecnología y creemos que es una forma de poder reconocer este esfuerzo de dar la oportunidad a todas estas empresas que puedan venir aquí, que de una forma sin tener desplazamientos muy importantes, pues puedan venir a visitar los productos que tenemos de calidad, ya sean nacionales o de fuera de España.